Gracias por estar con nosotros esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones Ceneica. Aquí planteamos las cosas como son. Viernes 5 de abril de 2024, quédese con nosotros. Esperamos que este espacio sea de su interés. Faltan 43 días y horas para la celebración de elecciones presidenciales y congresuales en República Dominicana. Hace menos de dos semanas, el vocero de la Alianza Rescate RD Miguel Vargas, Maldonado, anunció oficialmente un viaje de una comisión de dicha alianza a Washington, específicamente a la Organización de Estados Americanos, a denunciar el atropello de que fueron objeto en las elecciones municipales y de los que son objeto en estos instantes, previo a las elecciones de mayo 19. Escuchemos a Vargas, para reprezcarle la memoria a ustedes, cuando Miguel Vargas señala los atropellos que sufre la oposición. La desesperación del oficialismo por evitar la derrota de las elecciones en mayo le ha llevado a incrementar su ofensiva de compra masiva de alcaldes, directores, regidores y vocales electos y no electos en el pasado proceso, así como actuales senadores, diputados, candidatos y dirigentes opositores. También han intensificado el uso o abuso de los recursos del Estado disfrazado de nuevos programas sociales, de otorgamiento de pensiones especiales, aumento desmedido de la publicidad y de la nómina estatal. A esto se suma la descarada y peligrosa maniobra del Gobierno de querer asfixiar los partidos políticos de oposición, negándoles el otorgamiento del .5% de los recursos públicos que le corresponden, como lo establece el artículo 2.24 de la Ley 20.23 del régimen electoral. Bien, eso está claro. Y eso lo vio todo el mundo. Lo que Vargas estaba diciendo es compra de cédulas, de dirigentes, compra de personas por debajo de la línea de la pobreza a través de dádivas, de bonos disfrazados y el no cumplimiento a la ley electoral por la asignación de fondos, que hasta el momento no ha llegado a los partidos de oposición. Eso lo sabe todo el mundo. Ineplicablemente, William Binader tiene un show los lunes que se llama La Semanal. Ninguno de esos buenos mozos, iba a decir otra cosa, le han preguntado al señor presidente, a este hombre que dirige el Estado Dominicano, sobre el atropello que sufrió la oposición y de cómo se puede hablar de democracia en República Dominicana bajo el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Una denuncia como esta es fuerte para el gobierno, un gobierno con niveles de corrupción históricos, como nunca antes visto en el país. No se puede dar el lujo de llamar la atención de la opinión pública internacional, un gobierno que no se puede quitar el San Benito de estar relacionado estrechamente con el narcotráfico, con lavado de activos y corrupción en general. En los más altos de sus funcionarios, las figuras más destacadas del gobierno no resisten una auditoría visual. El gobierno no se puede dar el lujo. El síndrome de Ubris, que el amigo Gómez Mazada lo dio a conocer meses atrás, este síndrome se le llama también el síndrome de la arrogancia. Si usted quiere también el síndrome o enfermedad del poder. Es un trastorno que se desarrolla en aquellas personas que experimentan un cambio de personalidad cuando se encuentran en un puesto de poder. Y ese trastorno no lo padece exclusivamente de Luis Abinader, quien es uno de los más aventajados en dicho síndrome, sino de los altos mandos, los altos funcionarios del gobierno. Una muestra de eso es José Ignacio Paliza. José Ignacio Paliza, quien tiene varios cargos, tiene cargos en el gobierno y en su partido, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, jefe de campaña y ministro administrativo de la presidencia, supuestamente en licencia. A través de sus medios de comunicación, en las redes, medios del gobierno, medios del PRM, y todas las bocinas o aspirantes al bocinaje de la República Dominicana, pues Paliza informa lo siguiente. La Junta Central Electoral solicitó al gobierno, en representación de todos los partidos y bajo la marcada insistencia de la oposición, otorgar por primera vez en la historia fondos adicionales para completar el 0.5% de los ingresos nacionales destinados a financiar las organizaciones políticas durante un año electoral. Ante tal llamado, el gobierno ha decidido respaldarles para que puedan cumplir la suma adicional requerida. Bien, ministro administrativo de la presidencia en licencia, esa es la pregunta que hay que hacerla, en serio. Él no está hablando como presidente del PRM ni como jefe de campaña, él habla como ministro de la presidencia, está hablando de que el gobierno decidió cumplir con la ley y lo muestra como un favorito, lo muestra como lo bondadoso de Abinader y él, que se compadecieron de la pobre oposición. Paliza continúa su intervención indicando que le darán más dinero a los partidos de oposición que lo que la ley indica. En este proceso electoral de 2024, los partidos de oposición recibirán cerca de 3 mil millones de pesos. Personalmente, creo en el financiamiento público de los partidos como herramienta de fortalecimiento de nuestra democracia. Sin embargo, los montos que hoy conversamos, en un país con grandes retos por acometer, los porcentajes dispuestos deben ser revisados en el futuro. Bien, y la pregunta que todos nos debemos formular es ¿Quién le autorizó al gobierno a entregar más dinero a la oposición del que le corresponde? ¿O el dinero público pertenece a Luis Abinader, Paliza y demás funcionarios del PRM? Habla que está a favor del financiamiento a los partidos políticos por parte del Estado, pero los retos que afronta el país son enormes y que para el futuro deben revisarse. Lo que de seguro Paliza y Abinader no quieren que se revise es la cantidad de dinero que ha derrochado el gobierno para comprar a todo el que se venda. Paliza asegura que su partido promueve la democracia. En el PRM seguimos demostrando una clara vocación democrática, promoviendo un escenario de competencia político y electoral equitativo como nunca antes se había experimentado en nuestro país. La Junta Central Electoral, como árbitro imparcial, ha encontrado junto al gobierno un mecanismo para garantizar fondos adicionales a todos los partidos. Ahora nos toca a todos participar en la contienda convocada, ya sea para ganar o perder, como sucede siempre en democracia. Esperamos que aquellos a los que el favor del pueblo no les sonríe, abandonen la tradición de deslucir los procesos que no les favorecen y que, parafraseando a Whitman, afronten los resultados adversos con el mismo espíritu con el que celebraban victorias en el pasado. Gracias. 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 Dice esperar que aquellos que el voto no les favorezca abandonen el método de deslucir los procesos. Esta última parte de la intervención de Paliza es importante. Aquí deja plasmada la preocupación de Abinader y sus funcionarios de que la oposición no participe no participe ante las pocas garantías que ofrece el gobierno de unas elecciones justas, limpias. Eso o que la oposición utilice los organismos regionales multilaterales de defensa de la democracia y organizaciones de prestigio que veden por la limpieza de las elecciones, que los inviten, que lleguen a observar con tiempo. No el día de las elecciones, sino la mayor parte del proceso electoral. Y ese temor que alberga él y los principales cuadros del gobierno de Luis Abinader es comprensible. Un gobierno con tantos pecados que tapar desde el fraude que realizaron en febrero, pasando porque los principales funcionarios del gobierno utilizan los paraísos fiscales para blanquear dinero sucio y su relación con el narcotráfico no necesitan de publicidad negativa. No necesitan que la opinión pública internacional enfoque hacia acá. Y miren la podredumbre en que se ha convertido República Dominicana. Vuelvo y lo repito. Estos señores que nos gobiernan, ellos quisieran bajarse del tigre, pero no encuentran la forma sin salir dañados. Ellos quieren salir ilesos. Ahora es muy difícil. Con todo y el bocinaje que hay, al momento de yo tomarle de su cuenta de ex a paliza esto, habían 157 comentarios. Y no les miento si sobre el 95% de esos comentarios le eran dañinos. A paliza como político y al PRM. Coge una muestra, fíjense. Huáscar Vargas dice, pero ven acá y los fondos públicos, lo maneja el presidente del PRM o Luis Abinader. ¿Y qué sé? Y es verdad, pero como en República Dominicana nadie cuestiona eso. Como en República Dominicana la prensa está vendida al que pague más y al que paga más el gobierno, pues se arrodillan y omiten ese tipo de cosas. Otro post, este de Hernán Paredes, dice el presidente del PRM en su misericordia infinita, anuncia que concederá a los partidos de oposición los recursos que por ley les toca por la gracia de Luis Abinader. Todos burlándose de esa posición que intenta, pues, paliza, venderle a la población. Un tuit de alguien que dice, se denomina coherencia, dice, ok, pero ¿por qué el secretario administrativo de la presidencia en licencia tiene que hacer un comunicado a nombre de la Junta Central Electoral, entre comillas, órgano rector de la ley electoral, con los símbolos del partido revolucionario moderno y habla en representación del mismo? Y el cuarto quid que tomo va también en la misma dirección, Junta Central Electoral-Gobierno, relación, póngale comillas. Aquí todas las instituciones, el Estado, están siendo utilizadas como plataforma de campaña. Quien debió responder fue la Junta Central Electoral, no paliza, pero ese silencio es precisamente para darle espacio al gobierno de crear su narrativa. Ese no tiene desperdicio. aquí han pasado muchas juntas centrales electorales y responsables, pero ¿dónde llegó esta, amigos míos? Pues, es algo inaudito. Y no he escuchado a la oposición lanzar un dardo en contra de una Junta que permitió una vagabondería tan grande como la de febrero y que todavía hoy no hace una crítica al proceso. Así las cosas, amigos míos, nos las pedimos. Inician las oportunidades para la juventud. Porque brindaremos educación técnica, becas universitarias, transporte gratuito para los... Yo no había sabido que eso era tanta mentira y mentira. La intención de este gobierno era buena, pero le faltó capacidad para construir.